Ahora se exija que sea una ordenanza fue porque hubo un movimiento de algunos, de algunas personas tendientes a exigir ahora que se exija la personalidad pública, se le solicitó que tenía una ordenanza. Ya no toda una cuestión política atrás tenemos para obligar a que hoy tenemos que juntar una ordenanza. En aquel momento no se volvió una ordenanza, digamos, y me parece legítimo el parque de un departamento ejecutivo municipal que decide participar o en una o en otra asociación. En aquel momento el señor Casasotti participó en una asociación y nadie le cuestionó su participación, nadie le cuestionó la cuestión de los fondos, entendemos que es una cuestión política, sí, pero bueno, había sido legitimado por otro lado. Hoy hemos sido legitimado esta administración por los dos y han decidido organizar una asociación diferente a la que está en vigencia. Me parece que es totalmente legítimo el señor Casasotti. Y de los sofismas y de todas esas discusiones yo no voy a intervenir, me parece que está claro cuál es la posición de cada uno, pero está claro también por qué no se quiso probar este proyecto que realmente no significa absolutamente ni un perjuicio para la comunidad, todo lo contrario, es el intento de encontrar nuevas herramientas para fomentar el desarrollo económico de San Carlos y de la región. Por eso, señora Presidenta, me parece que nos dio un sofismo. Sí, señora Presidenta, lamento mucho que se confunda. La legitimación de los votos no significa violar la ley, no tiene nada que ver. Que uno sea legitimado con un voto más o un voto menos no significa que tenga una carta blanca para violar reglamentos, leyes y principios que permitan aprobar normas que el Consejo Municipal cuando no tiene las consideraciones que correspondan. Sí, señora Presidenta, por eso mismo la justicia es la que tiene que juzgar la decisión en este Consejo Municipal, que no vamos a poner de acuerdo nunca en torno a la justicia. La justicia es la que tiene que juzgar la legalidad o no de la norma y se tendrá que votar otra vez o se tendrá que hacer otras cuestiones. No tiene ningún inconveniente que se cumpla con lo que ha solicitado el Consejo Municipal. Lo importante es que este Consejo Municipal no se discutió el concepto de que se había goleado el reglamento, se lo aceptó, simplemente que se lo justificó. No hubo una defensa reglamentaria de alguien que fue especialista en el reglamento, sino simplemente lo aceptó y dijo que era más importante el objetivo final que discutir la cuestión del reglamento. Eso es lo que quiero dejar en claro. Bueno, señores, cerrando la intervención de nuestro bloque, ratificamos. Nuestra abstención, por relación absoluta a la mayoría, es válido y totalmente legítimo que debe formar otra asociación, estemos nosotros con nosotros en el acuerdo. Lo que no es ni válido ni legítimo es la forma en que se procede a nuestro Consejo para llegar a la actualización de esta orden. Reiteramos que para nosotros este proyecto se encuentra en la Comisión de Gobierno, Cultura y Acción Social porque no se cumplieron con la mayoría para pasarlo a la Comisión de Comisión. Por lo tanto, este despacho del Consejo de Comisión es totalmente ilegal y inválido. Por lo tanto, este punto de orden del día para nosotros no existe. Y como bien dijo el Consejero, que en la que se dio la palabra, se ha aceptado totalmente la violación del reglamento, pero se ha dicho con un total descaro y es lamentable que un consejal que puede aconsejar tanto tiempo, y hoy ya se está despediendo este consejo, hoy acepte una violación del reglamento simplemente porque el tema es importante. Es un antecedente pésimo para cualquier cuerpo legislativo que se viole su reglamento y que se vote sin las mayorías necesarias porque así lo ordenan el reglamento ejecutivo de turno o porque el tema es lo suficientemente importante y expresiones políticas en este sentido. Lamentable, pero hermoso. Señora Presidenta, ¿cuál es una votación en el artículo 174 donde dice que para abstenerse los consejales tienen que poner esa votación la mayoría de los consejales? Bien. ¿Se tiene la mitad más? ¿Se tiene la mitad más? ¿Se tiene la mitad más? Sí. Bien, en virtud entonces del artículo 174 del reglamento voy a poner a votación la abstención en sus votos del concejal el doctor Raúl Benjamone, del concejal el doctor doctor Alberto Cossi y de la conseja señora Graciela Bernal. Si se acepta la abstención, entonces por la aceptación de la abstención por la negación de la abstención no hay mayorías para aceptarse, señora. No hay mayorías. En mi caso voy a mantener la abstención porque el reglamento no nos puede obligar a votar algo que consideramos ilegal. Señora Presidenta, vio que es la cuestión del reglamento una cuestión de interpretación. Acaban de decir que, lo dice claramente, será concedida la mayoría absoluta de los votos del mismo. O sea, se usa el reglamento según como le conviene a cada uno. Así que, no tanto, pongan la votación, señor. Señor Presidente, con todo el respeto que me merece, hasta el momento no hay que nada. Usted no debió permitir la semana pasada que esta situación supere, siendo Presidenta del Consejo Municipal y el Andro Recanto. Por lo tanto, no vamos a permitir que ahora, pastoterizmente, nos maneje la sesión un concejal que se está ayer. Vamos a dar virtud entonces a la orden, yo le pongo a votación. Y, vamos a dar virtud en general. Gracias. 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 y después se interprete que no era que esto y la que se siente. Y que en esta noche, acá no. Algo, vamos a ver, ¿por qué se dice? Yo sugiero, y a todo esto, que no le estén dando indicaciones lo que debe hacer o no hacer. Por favor, sí. No sugeren, no sugeren. No apareció. No, no, no. Mira, señores, finalizada la sesión, vamos a hacer los comentarios correctos. Ahora vamos a hacer. ¿Y pero primero? Aprovecer la participación de la participación de la participación de la participación de los centros de la Asociación Civil y Agencia para el Desarrollo, la Esperanza y la Reacción. Por la afirmativa, los votos. Por la abstención, entonces. Por la negativa o la abstención, tres votos. Voy a hacer eso. Doble y el aprobado. A título segundo. Aprovecer la participación de la Asociación Civil y Agencia para el Desarrollo, la Esperanza y la Reacción, que se agrega y forman parte de la presencia de la ANASA. Bien. Por la alternativa, por la alternativa, por la tensión negativa, no negativa, bueno, por la tensión de votos. Sí, señor Presidente, tendría que votar su plan negativa diciéndose que no hay ningún voto y después por la tensión. Claro, precisamente. Si va a la justicia, me parece que tiene que ser. La negativa, como dije en el artículo anterior. No sugerencia. No, no, no debo ir a la tensión negativa. Así que los señores están de acuerdo. Bien. Aquí presenta. Decídese, señores de 10 y 6,4, con el mayor de Edepríncipe, TNI, 16 billones 629 mil 478, en representación de la Municipalidad de San Carlos Centro, Cuando un sitio legal es trayecto más rurales, cuando se incorporó, se irá a estar a los centros del departamento de las Fuerzas, para integrar y conformar con la situación civil y agencia para el desarrollo diferente de la región. Con la estimativa, voto. Con la negativa, 0 voto. Con la atención, 3 voto. Gracias por ver el video.